Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Dark Leader Gameplay Aquí estamos con The Witcher 3 Expansion Pack Blood & Wine Estamos camino de la misión, pasar el trance Nos hemos desplazado desde la anterior misión que veníamos de Corvo Bianco Lo hemos hecho caballo desde aquí arriba La verdad es que se nos ha descubierto esta zona, San Sebastián Que es una zona adjunta a la gran ciudad que está aquí de Beukler Estamos aquí en San Sebastián No hemos querido recorrer nada, ni recoger nada Simplemente nos hemos desplazado desde Corvo Bianco Hasta la misión de pasar el trance Donde vamos a ir a un cementerio a hablar con el regis, el vampiro El vampiro bueno Y vamos a ver que allí, hombre, no creo que en un cementerio encontremos grandes cosas Cuando mucha gente de la ciudad va diciendo por ahí que en el cementerio se oyen voces y se oyen cosas Así que espero que va a haber mandanga de la buena en el cementerio Bueno, camino de ello, estando muy cerquita Nos hemos encontrado a esos amiguitos Endriagos Zánganos Que plaga en viñedo Nuevo indicador Y bueno, visto que como son de grandes Creo que no van a haber muchas... Muchas facilidades Ahí lo vemos Los endriagos Le tiramos un viento del norte Y a ver Este señor Vaya plaga, eh Te encuentras esto en tu campo y... Echas a correr Desde luego Ahí tenemos Ya sabéis que en el anterior vídeo estuvimos en nuestra nueva zona En Corvo Bianco Nuestra nueva casa Y en este pues ya seguimos con la misión principal ¡Ayuda! Con la misión principal que es esta Dentro del argumento central De la expansión Ahí les congelamos Con nuestra super espada La verdad es que Hemos acabado con ellos Más fácil Siendo nivel 37 Pegan muy duro Eso sí Pero... Bueno Esperábamos algo más De esta gente Bien, ahí está Otro Acabamos con él Multágenos Historias Vamos a tomar nuestro extracto de troll Habitual Que nos gusta tanto De esa manera Nos recuperamos Muy bien Un nido de endriagos Como antaño Eh Qué gustito Acabar Con esta gente Bueno, aquí hay alguna misión ¿Hay algo? No, al principio no Pues yo creo que le deberíamos de poner Una bomba Lo típico Una colmena ¿No? Se le ponía en estos casos Ahí lo ponemos Y Acordaros que No sé si por bujo Que Cada vez que acabamos con un nido Siempre acababa saliendo Otro bicho Por algún sitio Creo que En esta expansión De momento Eso Está Corregido Es decir Sería un bug O bueno Ya, pero ya por costumbre Ya Vamos a echar de menos Ese que salía después Bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Vamos a seguir Hasta la misión De pasar el trance Vamos al cementerio Esta gente En vez de mirarnos así Venía a agradecernos El detalle que hemos tenido Le hemos rescatado De su viña Y nosotros Bueno, como sabéis Aquí está el equipo Que estamos usando Todavía no usamos nada De la expansión Estamos usando La coraza de Undic Nuestros guanteletes De guardia Esto sí que es nuevo Estas botas de Aunque la verdad Me arrepiento De haberme la puesto Porque Estamos usando Las botas De los alisos Que en el futuro También será la mejor Bota que hay De momento De momento No ha cambiado Hasta que No encontramos Los pertechos De brujo Que nos permite Hacer el El equipo De Geralt Especial Ya sea el que Prefiráis El felino El El oso El del grifo El que sea Los pantanos de luna nueva Todos estos fueron recogidos En los tesoros Del final De The Witcher 3 Este en concreto Este en concreto Fue con la expansión De Hearth Bastard Los dos Y con las actualizaciones Todo lo de Undic Pero bueno Yo creo que habrán muchas cosas nuevas La espada Lobuna Tanto en plata Como en cero Así que de momento No estamos Haciendo uso De los nuevos equipos Que van a ver En la expansión De Blood and Wine Porque van a ver Cosas muy nuevas Y muy buenas Vale Las habrá De momento Podremos decir Que estamos Como Si no hubiéramos Llegado a la expansión Porque todavía No hay equipos Aún no hemos avanzado Lo suficiente Para encontrar equipos Ahí Cuidado Porque son los típicos Lobos Pero Estos muerden Muerden Tienen resistencia Está muy bien Llegado El fuego A ver si Nos aplicamos Queen Acabamos con el primero El segundo El tercero Lo que ha pasado Con estos lobos Es que Conforme se les dañaban Han ido colocándose Distinto Bueno Miserable chego de perro Es decir Ya podría mejorar Un poco los ítems Ya que mejora El nivel de los enemigos Mejorar el El ítem que dan Porque Con sebo de perro Un poco vamos a hacer Y bueno Nos dirigimos Hacia el cementerio Y a campo otra vez Estamos ya muy cerquita La verdad es que El sitio es precioso Pero No por ello Los enemigos Dejan de ser Más tranquilos Al revés Que a ver Son más difíciles Ahí va Nuevo enemigo Ahí va Ahí lo tenemos Son como unas calabazas ¿Esto qué es? ¿Eh? Ahí va Bueno Ahí como una flor Son unas plantas Carnívoras Madre mía ¿Cómo escupe eso? Vamos a ir al inventario Al Perdón Al vestiario Porque en un libro Que leímos Estaban estos Estos enemigos ¿Vale? Los consideramos ¿Qué? ¿Híbridos? Arpillas Tal, 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 tal No Íbidos no son Malditos Estos Arkespor Aceite para malditos Señal de ar Y señal de hit Por nada Vamos a ir a fuego Cuidadito, ¿eh? A ver Qué nivel tienen Ahí tienen unas calabazas Unas calabazas Explosivas Y luego también Tienen un escupitajo Le damos un poco de fuego Como ya que atraviesa el árbol Eso ya sigue ahí Se ha columpiado Cementerio de Merchess La verdad es que Voy al cementerio Ahí le damos Hombre El enemigo Tiene un par, ¿eh? A ver si acabamos con él Porque Va a llenar esto de calabazas mutantes Ahí, toma Maldito Mucha mejor dicho Ahí acabamos con él Bien Nuevos ítems Y en principio Bueno Tiene nivel, ¿eh? Uf Aquí nos va a matar cualquier cosa Cementerio de Merchess Vamos a ver dónde está nuestro amigo Cuidado, que empiñamos Nuevos enemigos Más calabazas mutantes Lo mejor es ir directo Hacia donde sale De esa manera Uh Vaya sitio, ¿eh? Vaya trampa Nos ha atendido Nuestro amigo El murciélago Porque nos ha metido En plena boca del lobo Y aquí Gulles El ataque rápido Es lo mejor Pero cuidadito con esa explosión Este es nuestro momento Bien Otra que cae aquí Y ya un poquito de tranquilidad Bien Tenemos una entrada Ponemos los sitios de grupo A ver que hay por la zona Leer Steve Steffi Hay silbidos en esta zona No me gusta un pelo Mira Los gatetes Ingeniera Y amante de los carlinos No está mal No sabemos si son los carlinos Facción O los carlinos perros Pero ahí queda eso Bueno Vamos a leer todas las lápidas Sería bastante Cansino y aburrido Vamos a dar una vuelta por la zona Antes de entrar Y aquí hay algo Bueno Un saqueo De Del esqueleto No viene mal Bueno Parece ser que tenemos una entrada Por un lado Y el punto de encuentro Que son cosas distintas Ahí tenemos Vaya mal sitio Para quedar Desde luego No me gusta un pelo Vamos a entrar primero Aquí Uff Que miedo Vaya aventura Vaya aventura O que O vemos primero que hay aquí Es que Da muy mala espina Aquí vemos como hay una entrada Entiendo que es entrada No salida Fijaos Por aquí El tema es que una vez entremos A mi me da que no podremos salir De modo que Vamos a abrir primero la misión No la vayamos a cagar Vamos a guardar la partida Bien pues como la partida Ya está guardada Ya podemos seguir A ver Llamamos a la puerta ¿Está el señor murciélago Por aquí? ¿Vegis? Pues eso No se puede entrar No está Pues nada Supongo que entraremos A través de la cueva ¿Otro enemigo en la zona? ¿Qué será? ¿Otro gul? ¿O qué? Hay dos Accesos El que hemos enseñado antes Y aquí parece que hay otro Ah vale No, simplemente nos tendremos que tirar Supongo yo Digo yo, eh Vamos a ver Darbiders A ver hacia donde ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esto qué es? Bueno, hay aquí cositas que Obtener No nos vamos a demorar más Y vamos a ver Si el butcher ¿Qué le parece? Este sitio Hay un enemigo bajo A ver A ver ¿Qué más? Que no me quiero Hacer daño En la caída Bien Una Kikimora Ahí Nada más bajar Nos está esperando Ahí en plan sorpresa Ya te habíamos visto Pero no está Lo bueno es que no hay más De momento Vamos a ir para atrás Ya estamos con los aráclidos insectoides de la zona Que no falten No es más que tenemos la habilidad de congelar La verdad es que eso No está pagado, eh Hay que tener la habilidad de congelar En la espada Si o si Aquí lo veis Aquí está Tenemos congelar, congelar Incineración Que no os falte Por favor Ya que si el enemigo es duro Le golpeéis varias veces Y Una De cada Diez espadazos El enemigo acabará congelado Aquí hay un nido de Kikimoras Y esto que Tiene un tamaño considerable Fijaos que pedazo de Huevo De colón De ese huevo puede salir Pues cualquier cosa La verdad Que va a salir, eh Una cosa así Oh, que buena idea Que buena idea ha sido eso Si, fuera de aquí No queremos enemigos Fuera Muy buena idea Quemamos esas cosas Y de ahí ya nos salen más bichos Feos Asquerosos Hostia Como no Justo al canto Claro Ha salido la mamá O el papá Enfadado Y nosotros Pues le congelamos Le damos un poquito De mandanga Amor Moves 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 tu cuerpo Serrano Bueno, esta será La mamá Antes de saber Donde está el papá ¿Dónde estará? Bueno Mientras sale el papá Vamos a seguir En los nidos De Kiki Moras Y Se nos ha dañado La espada Esto Huele a señal De Ard Era bastante Evidente Una verdad Me da un poco más de emoción Voy yo y Sentarse en el suelo Un sitio Uuuh Qué bien Qué sorpresa ¿Esto qué es? Una sorpresa Que teníamos aquí Bueno, una tumba De Un señor El cual Descanse en paz Eso O no lo podemos coger Ahí O tenemos que subir Tampoco era nada Mera basura Y aquí hay algo Que Habrá que usar el ojo Ahí va Cuidado Aquí duerme nuestro amigo Fijo Este es el sarcófago Prefiero estar aquí En este cementerio Tranquilito Y nosotros Buscamos a Su amiguito Vamos a ver El tal Deedla Oh si A ver si esto Nos puede ayudar Su mana Es su mano Es una mano de MVP Claramente Pedazo de mano Este sufre Al saber de la historia Y ver la mano Pero por el anillo A ver Bueno las cosas No serán Se podrán preguntar Las tres cosas Porque No es amarillo fuerte Con la mano Quizás Podremos Hacer algo Que bien Estamos aquí En este cementerio Bien A través del tejido Podremos reconstruir Lo que le pasó Lo que le pasó Al cuerpo Necesitamos un extracto De cobinarius Oh bueno Macho Y de cosas Podemos tener visiones Con ese extracto Y saber Que le pasó Al dueño del tejido ¿Quién le cortó La mano O algo No está mal A ver la procedencia Del anillo Es el anillo de poder El anillo es mío Dice Vemos que aquí Es una trama Entre vampiros A ver si Y puede invocar A Detlav Que no vaya Fiquero Evidentemente Un ser muy maligno Por encima De Detlav Un ejercicio As perilous To me As it would be To you A risk I'm Unwilling To take I beg you Let's Do it My way It will be Both quicker And easier Bueno Esperemos Que nos encontremos A ese ser Alguna vez Preparemos El extracto Un veneno Necesitamos A ver Algo de ayuda Por favor A ver A ver a quien Le pide la ayuda No sabemos Bueno a ver si nosotros Seguimos Esculando la cueva Porque había más cosas Que ver La mano se mueve Ojo al dato A ver A ver si este cuervo Nos echa un cable Un cuervo Que busque A ver Se comunican los cuervos A este vampiro Que señor Una copita Claro que si Venga Tengo muchos secretos El que nos interesa A ver A ver ¿Donde has estado? ¿Qué has estado? Aquí O sea Aún está débil Este vampiro Detlach, Detlach, le salvó y ha hecho que poco a poco se vaya recuperando y ha ido de cirujano y curándolo Pues sí, tuvimos la suerte Acabamos con el Culecant Es curioso porque la expansión la puedes jugar antes de acabar con Wicca ¿Cómo es estar muerto? A ver ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Quieres decirte si la creencia humana en los dios es bien fundada? No lo sé Los vampiros diferentes de los nuevos humanos Los artes, a los que estamos compuestos, pueden existir sin forma Necesitamos ningún corazón, ni un cerebro, ni un aire para respirar ¿Pero estabas muerto? Estuvo muerto pero ahora está vivo como vampiro que es algo distinto Es una historia extraña Algo difícil de explicar Algo inquietante Una experiencia fría Pues supongo que la diferencia es la experiencia o lo vivido Correcto La perspectiva cambia Ahí está, la reflexión Es una cosa curiosa Pero bueno, no me acaba de quedar claro por qué se ha molestado Ahí está, hablando del pasado Como Gerald perdió la memoria Que no somos humanos Somos brujos Somos especiales A ver, los vampiros somos chulos de pelar Ahí está Muy bien A ver A ver Ya se concluye esta historia A ver a dónde van Una pregunta Una pregunta para preguntar a uno tan fascinante como tú, Geralt Es un parcero que yo diría Pero voy a hacer mi mejor para que lo counten Mmm... Me encantaría saber las dos cosas Bueno, vamos a decir Si sería brujo O... Lo que pasa es que es una respuesta muy evidente Vamos a responder esta Pero por ver qué pasa Con respuestas totalmente distintas Porque si sería brujo Sería lo más evidente Bueno, es que no quiero responder Vamos a responder otra cosa Vamos a responder otra cosa ¿Eso es lo que te gusta más? ¿Dónde me gustaría ser brujo de nuevo? Muchas cosas me interesan Pero no tengo mucho tiempo Por favor, responda Nunca me elegí ser brujo de brujo El feo me elegí para mí Si hubiera sido mi opción Hubiera elegir una profesión diferente Una profesión en la que no tendría que perder mi vida A ver que sí le gusta A ver que sí le gusta A ver que sí le guste A ver que sí le guste A ver que sí le gusta Gracias por ser honesto Honestidad es un atributo de los verdaderos Y así es un privilegio de los muy pocos Aún no hay signo de tu amigo ¿Cierto que entendió lo que querías? Claro, esperamos Esperamos un poco de tiempo No te preocupes No te preocupes por un momento Bueno Parece ya que por fin ha venido el cuervo Ya era hora Ya era hora, eh A ver A ver ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? Algo muy vampírico Jajaja Jajajaja Jajajajaja Como que yo sepa, ¿no? Han encontrado un kit, una criatura Bueno, una casa maldita Lo típico Hambre, avaricia, volacidad Un espécimen, una especie, extinta, una maldita Puede ser Y damos saliva a la criatura A ver qué más sabemos de la criatura Pero el cuerno no se equivocan, hombre A ver Cuchara Uy, uy, eso hay que evitarlo Vamos allá Nos vemos, pues Bueno, bueno Haciendo aquí pociones Y subimos al nivel 42 Genial Genial Vamos a buscar a esa criatura Eso de nivel 42 nos viene estupendo Para poder Comprar los nuevos Los nuevos elementos Los nuevos equipamientos Vamos al bestiario En el bestiario En el bestiario A ver Dónde tenemos esa criatura A ver Será como una bruja del agua Será como una bruja del agua Más o menos Este elemento Esta señora rea O una boira O una boira Parecido hoy Muy feo Un bicho muy feo Bien Perfecto Ya cumplimos Entrada de estar añadido Entrada de estar añadido Criatura Moteada Bueno, a ver Vamos a ver Criaturas Inventario Glosario Bestiario A ver si se ha añadido ahora Porque Criatura Bueno No, no está Criatura Criatura moteada Aquí está Ah Se ha añadido esta Bien Pues es Un Esqueleto Zombie Una cosa así Bueno Sin más Perfecto Lo que vamos a hacer Vamos a Añarnos de nuevo A la entrada de este sitio Uff Nos la hemos jugado ahí eh Por menos Por menos Por menos ha muerto eh Otras veces Quería investigar la cueva Antes de irnos Donde hemos estado Con nuestro amigo Porque aquí Intuyo Que hay cosas interesantes Por aquí es por donde se saldrá Oigo ruidos Oigo ruidos Ah, es nuestro amigo Perfecto Que está aquí haciendo cosillas ¿Le hablamos? ¿Cómo te va el extracto? Le quitamos la fórmula Le quitamos la fórmula Ahí habrá falta Ahora falta verbena Lesgen Sakurum Alantra Caldo devastado Fogermandragora Bueno, bien Ahí está nuestro compañero Haciendo sus cosas Haciendo sus cosas Y nosotros mientras Vamos a investigar esta cueva Aquí está su reflexión Creo que en el libro Hemos encontrado algo Algo importante Algo de dead love A ver ese libro donde está Mi último pensamiento Antes de dormir Se llamaba Los manos que no se ordenan Bueno, para el video Porque ahí dice algo Mi último pensamiento Antes de dormir Me ha gustado eso Bueno, ahora buscarlo Sería un tormento En principio Por aquí no hay nada Está Regis Le vamos a saquear la cueva Mujer caballero Mujer caballero Mujer caballero Bueno, esto es un Un traveló De la época Por aquí por donde hemos venido Por aquí Setas Aquí por donde hemos estado hablando Linajes del norte Linajes del norte Cirila nació Heredera de Cintra Ta 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 Muy bien ¿Qué será de Temeria? Bueno, Temeria La historia de Temeria En fin Linajes reales del norte Decidíla otra vez Biografía del vampiro La pluma de Yaskier Ahí vemos la historia de nuestro compañero el vampiro Otro bumen de que es la etemeria Y en principio ya le hemos saqueado la biblioteca A este vampiro Y no nos queda Nada más que hacer Que ver que hay aquí Donde el ojo Sorpresa Wow Cosas importantes Taje gris, decorante Dinerito Casus Foederis Nueva espada Y tiene una pinta buena Juramento de caballero Aquí descansa Ramón de Gichón En mi tumba no encontrará ningún retrato del hombre que fui La espada que defiende menor La espada que nunca se manchó con sangre de un hombre inocente Muy bien Que descalse aquí para siempre Los cojones Aquí lo ves Como nos lo hemos llevado Nos enfrentaremos a él supongo Vamos a ver esa espada Vaya pelotazo Vaya pelotazo Más 57 Toma, ahí lo tienes Comparamos al actual Así Así El tema está en que en intensidad de señal Es menor En adrenalina es menor Uff Bueno Pero en crítico está muy bien Pero queremos esa experiencia adicional todavía Así que de momento no la vamos a cambiar Si nos parece una espada muy interesante Una segunda espada Yo creo que ya está Esta zona queda totalmente explorada Dejamos a Regis Que siga con su brebaje Y nosotros salimos por la puerta Así que la puerta está aquí Todo se ha dicho Eso es Bien Tenemos enemigo nada más salir Enemigo en la zona Por ahí hay uno Y tenemos que ir a la guarida La guarida está bastante lejos Vamos a Uy cuidado Esos son panteras Si no me equivoco Panteras negras Si Nivel 41 Uff Pedazo de bicho Me ha quitado el señor de cuya entera Para darle mandanga Este tío Bueno Haremos señal de axia con él Al ser animal Se mueven rápido y pegan duro Bueno Bueno aquí acabamos con él La verdad es que Como enemigo Pega duro Si está solo no pasa nada Ahora como venga manada Oigo abejas Oigo abejas Oigo abejas Todo lo que encontramos Todo lo que encontramos En el camino Porque si no Se va a hacer un camino Largo largo Con mucho Veremos que hay por la zona Una manada de lobos A ver Vamos a ver Una zona despejada Para acabar con ellos Toma Que ahí nos cargamos a uno Me da mandanga Cuidado No nos den ellos Pega duro Va a ser complicado Estar funcionando Sin Queen El extracto de troll Que no falte Para regenerar Pero Yo creo que Queen es indispensable Porque pegan unos mordiscos Los enemigos Interesantes Bueno Vamos a buscar a la criatura Hay sitios por aquí Por la zona Franco Lartes Hombre Hay personas Nosotros seguimos Campo otra vez Y aquí hay un sitio Bueno Vamos a esquivarlo Fincador en alma Creo que eso no se está descubriendo En el mapa Porque como no pasamos por el indicador Ahí está Al no pasar por el indicador Si a lo mejor hay alguno en la zona Que lo habrá La zona Ahí parece que también hay misión A ver Hay alguien que está herido No vamos a hacerlo Que Quiero hacer La principal Bosque de caroberta Uf Aquí Mal bosque Mal bosque Me parece que es este Nuevo enemigo Boiras Le damos Ahí otro tajo De momento bien Ya Toma ahí Muy bien Quicher Lástima Uf Como resisten Son puentes Cuidadillo Es que quitan el escudo De un toque Vaya manos Que tiene Wisher Por favor Por la gloria De tu mother Porque Eso pega Que no veas Ahí le damos A las dos A la vez Esto está bueno Como les golpeamos Tanto Al final La habilidad De congelación Acaba entrando Por naces Porque Son tan Tienen tanta resistencia Ahora Le enganchamos Por detrás No No puede ser No puede ser Ahí cae Sardinilla Está Acojonado Y ya Lo mojamos Y para dentro Y también Barger Estos Que son como perros Rabiosos Evolucionados Y nosotros Que tenemos que bajar De aquí Son como perros Pero Perros espirituales Ahí está Bueno chicos Vamos a despedir Aquí este vídeo Porque Ya estamos Superando la hora Y vemos que Se va a alargar Esta misión Darle a like Si os ha gustado Suscribiros al canal Darvaders Donde vamos a poder Continuar con esta aventura De The Witcher 3 Blood and Wine Pasando El trance Y hacer Esta Esta misión Que Promete mucho Como veis Hay batalla Y hay bastante Acción Nos vemos en el siguiente vídeo Darvaders Hasta luego Promete mucho